Tenga la chica, que vengan bailando, que vengan bailando, que vengan bailando, ay dios Ay Dios No te vas a caer con ti, si yo te muevo en mi culo Señores No te vas a caer con ti, si yo te muevo en mi culo Te quiero que vayan bailando, que ruido Dijierta viejo Muy buena noche, aquí estamos con Restish Es sazón Yo soy el que lo pongo Es el que pongo el diófono Toma este Este sí es mío Buenas noches Prestige, ¿cómo te cuentas mi amor? Muy bien, gracias a Dios Debo de ese flow Gracias por la invitación Prestige, ya entrando en materia Entrando en sazón, entrando en calor Reinas urbanas Pero eso es ahora Vámonos un poquito más atrás ¿De dónde sale Prestige? Prestige Bueno, ¿qué pasa? Yo era modelo de videos musicales Y luego decidí Ser artista Porque siempre me ha gustado la música Todo el mundo me decía No, tú pareces artista, tú tienes flow de artista Cuando eso yo no era artista Todo el mundo me decía No, que tú tienes que ser artista Que conté en eso Y personas que son artistas Y muy buenos Entonces yo dije Bueno, déjame llevarlo Porque nadie sabe lo que puede pasar Y el talento por lo visto lo tienes Porque hay una prueba Para muestra un botón Oye cómo suena eso Una persona que dice Yo quiero ser artista Tiene que tener Como dice Fernando Una vena Una vena Que corra por su cuerpo Que le dé el talento Y tú lo tienes Te vimos participando Del concurso Reinas urbanas Y hemos escudriñado Sobre tu música Y nos ha gustado lo que hemos visto Pero ¿Qué más nos puede brindar Prestige? Aparte de ya Ok, actual Reinas urbanas ¿Cuáles son los planes Hacia el futuro Por tu carrera? Porque está iniciando ¡Viene la movie! Realmente está iniciando Todavía no te puedo dar detalles Aproximándose Porque viene mucha cosa nueva Voy a tirar un nuevo tema Voy a lanzar un nuevo tema Hablando de ese nuevo tema Tú pómale la música a ella Canta mucho Que yo oí un brillo A ver qué es lo que Canta mucho Porque yo leí eso Como en Spanish Ok, ok Te voy a cantar mucho Dígame de eso Dígame de eso Eso me encanta de ti Pero así siempre En todo Sí, gracias Ay, chafre Tú estás pelando ¿Verdad? Me rapado Sí, porque es que yo Tengo los pensamientos Yo veo que estoy pesando Por vos, por vos Por vos Dale ahí me voy a capera Oye Please Don't dash it I just wanna small dash it I just wanna know If you like it I just wanna feel Baby right there Y me voy en una En el aire No sé si pasa turno Pa' amarte Y me miro en el espejo Ya, te voy a dar un chingón Ay, yo te voy a dar un chingón Como de los aplausos A la muchacha Que tiene talento Yo no entendí nada Pero yo sé que está bacano Por dash it Yo sé que está bacano Y luego entenderás Ay, Dios Mira, me gusta Y veas el video Ay, sí, sí Yo vi un video tuyo Esa es la misma canción Que estaba sonando ahí Ese eres tú Claro Señores, todo natural, eh Ahí no indica que aquel Que Picasso tuvo No, no Eso es natural Para que la gente vea Que todo es natural Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Señores No bulto Eso es real Eso está real Ay, Dios Ay, Dios Prestige 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 Entonces Prestige Prestige Entonces Prestige Aparte de tú decir Que la gente te decía Que tú tenías tu flow Como artista Que esto Tú vienes a incursionar en el género Tratando de buscar competencia Con las otras chicas O tú te pusiste para lo tuyo Y quiero avanzar en tu carrera Realmente como tú dices Me puse para lo mío Y quiero avanzar Porque realmente Yo pienso y creo Y las personas que me ven Y creen mi talento Dicen que yo soy algo diferente No soy algo que aquí hay muchas O sea, mi estilo De cantar y mi música No es igual Al de todas las artistas Cada quien tiene su línea ¿No entiendes? Entonces Yo no tengo mi línea Y esa línea es recta Resta Fernando, recta esa línea Tengo una pregunta Para el prestigio Fernando Que te voy a ir Con el video Preparado Lo que pasa es que Ustedes me están yendo a los muertos Y yo me voy a llamar Los que el programa Que el programa Sí, es por eso que estamos ¿Quién? ¿Bajo la mano de quién Están produciendo los temas? ¿Vienen algunas colaboraciones Con alguna De sus colegas? ¿O alguno de esos artistas Que tú alguna vez Le serviste en el modelo Para sus videos? Primeramente Que me produjo el tema Se llama Dic Un saludo para ellos Y La otra pregunta ¿Por qué? Si, vienen algunas Colaboraciones Con colegas tuyos O con artistas De esos que tú Has colaborado Que sea como figura En sus videos Puede ser Realmente Creo que sí Creo que sí Creo que sí Pero es un secreto Es un secreto Muchas voces Señores Es Prestige Las tenemos aquí Y ahorita vamos a hacer Un caneo Con nuestra próxima invitada Y con Prestige Y con una sorpresa Que tenemos aquí Un bonito Ahorita dijeron quién Pero hay muchas Que no lo creen Manuel Colocio Todavía no lo creen Que están tirando por aquí Sí, Manuel No lo digas aquí No lo escribas Sí, no lo escribas De aquí Me consta Manuel Pues nada Vamos a pedir a Prestige Con fuerte aplauso Ahorita la volvemos a tener aquí Muchas gracias Tus redes sociales Tus redes sociales Hay de pedir a ti Prestige Rayita abajo Acá 47 Prestige Rayita abajo Acá 47 Ahí está muy Suena como tu nombre Lo dice Así es suave Ay Dios Ay Dios Ay Dios Fernando Tócame una punta de cemento Cuando le eche el agua Como los reyes de los programas Disparado Ay Dios Fernando Fernando Te va a tomar Una vez Tiene que tomar Cita Tiene que tomar